El primer ministro británico David Cameron y el vice primer ministro Nick Clegg con sus esposas llegaron a la abadía de Westminster para asistir al casamiento del príncipe Guillermo y Kate Middleton ovacionados por el público, como también lo fueron el cantante británico Elton John y su pareja. 1.900 invitados presenciaron en el templo religioso la ceremonia, que hasta un tercio de la población mundial también seguía en directo.